Las impresoras HP solo imprimirán la frase rata tacaña cuando detecten cartuchos no oficiales. Insultos e intimidaciones. Esto es lo único que las impresoras Hewlett Packard imprimirán cuando su sistema interno detecte que está siendo alimentada con tinta no fabricada por la marca. El mercado de cartuchos compatibles ha crecido tanto en los últimos años que algunas impresoras han empezado a quejarse y se niegan a imprimir nada de lo que se les envía si no se cumplen sus peticiones. Con la última actualización, las impresoras HP solo imprimen insultos como rata tacaña y rastrero miserable si detectan cartuchos que no son de la propia marca. Me dice que soy un tacaño y que soy un miserable porque le puse un tóner que no es de la misma marca y aparentemente le ha molestado y solo imprime insultos. Lo que he probado es que he redactado un documento pidiéndole disculpas a nivel personal prometiendo tanto a la impresora como a la marca que voy a comprar cartuchos oficiales lo antes posible pero no ha funcionado. Gilipollas. Los usuarios viven atemorizados ante las continuas amenazas de la asistencia de la asistencia de la asistencia de la asistencia de la asistencia. Desde las impresoras que a veces imprimen insultos en plena noche para asustar a los propietarios. ¿Qué pasa? ¿No tienes dinero no haber comprado HP? Entonces deberías haberlo pensado antes. Tú vas a la tuya, hijo de puta. Eres un egoísta de mierda. Desde HP han informado que cuando las impresoras tengan el cartucho lleno imprimirán la frase Ahora sí, oh, qué gusto y atenderán de nuevo las peticiones de la cola de impresión. Mientras tanto, cientos de propietarios de esta marca de impresoras viven atemorizados en sus hogares. Mientras tanto, cientos de propietarios de esta marca de impresoras